¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos con Melisa Trejo, candidata a la cuarta rigiduría de la planilla de Isaac Hanix. Hola, mucho gusto. ¿Quién es Melisa Trejo? Mira, Melisa Trejo es una chica que decidió ser emprendedora. Me dedico al área laboral, soy licenciada en Derecho, tengo mi propio despacho y pues me he dedicado prácticamente ya 6, 7 años a apoyar a la gente, a defender a la gente. Y me puedo definir nada más en eso, realmente. Estoy muy metida en mi trabajo, estoy muy aposicionada con eso, entonces esa es Melisa Trejo. ¿Por qué meterse a la política? Mira, ese es un tema en el cual, si te voy a ser sincera, no lo había pensado, no había pasado por mis planes, simplemente yo estaba en el área de litigio. Sin embargo, cuando Isaac Hanix se acerca conmigo y me presenta el proyecto de lo que es Fuerza por México, no podía decirle que no, porque confío mucho en este proyecto y confío mucho en Isaac, y es la razón por la que he decidido incursionar en la política. ¿Por qué elegiste Fuerza por México? ¿Por qué elegí Fuerza por México? Te voy a decir, por el empoderamiento de la mujer, por el apoyo que le está dando a los jóvenes y porque realmente Isaac, Isaac es una persona que está entregada a esto y su proyecto de ayudar a las mujeres me pudo muchísimo, la verdad, porque he estado también en un área en el cual muchas mujeres sufren por acosos y todo eso, en el área laboral, obviamente, y esa es una de las razones que Isaac también tiene para defender y es por eso que decidí unirme a este proyecto y a Fuerza México. ¿Qué aportan los jóvenes a la planilla de Isaac Hanix? ¿Qué aportamos? Bueno, obviamente somos, tenemos ideas más frescas, ya no estamos un poco en lo convencional, sino sabemos cómo ha evolucionado esto, ya no es tan fácil obtener las cosas como hace muchos años a nuestros padres, no era tan complicado, ahorita es difícil, hasta inclusive en el ámbito laboral es muy complicado ya que nos piden muchísimos años de experiencia cuando realmente no los podemos tener, es complicado el estudiar, hacer una carrera y trabajar al mismo tiempo, entonces tenemos el hambre de poder hacer las cosas bien, y también de mejorar esto porque también nosotros ya estamos cansados, eso es lo que aportan los jóvenes, nuevas ideas. ¿Cómo convencer a los jóvenes que asistan a las urnas? Todos queremos el cambio, todos queremos el cambio y está en nosotros, si queremos también, si queremos hacer las cosas bien y queremos realmente que esto cambie, tenemos que acudir porque si no, sentados en nuestras casas no vamos a poder hacer nada, tenemos que estar conscientes de que tenemos que promover nuestro derecho al voto, porque si no, no vamos a llegar a nada. De ganar su planilla, ¿qué haría por los jóvenes? Apoyarlos, apoyarlos en la cuestión, tanto los jóvenes deportistas también, fui una joven deportista y el estar, es complicado, es complicado, te puedo decir un montón de cosas, pero yo fui joven deportista, fui una joven en la cual en la carrera era bastante difícil conseguir un trabajo, abrirme el camino, entonces quiero apoyarlos en esa cuestión, en poder expandir sus caminos y también en la cuestión del deporte, porque el deporte es una disciplina que créeme que es indispensable, nos abre el panorama para muchísimas cosas también en la vida laboral. ¿Algo más que quisieras agregar? No, sería todo. Muchas gracias. Igualmente, mucho gusto. Gracias.